Una pregunta que yo voy a hacer, esto por curiosidad, ¿qué dice tu mamá? Uy, 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 uy. De hecho, mi mamá es fanática del QD Show. No, muchas gracias. No, sé que va a haber. Tampoco sabe que voy a estar aquí, pero sé que le va a salir. Pero sé que le va a salir el Pachaca, sí. Mi primer nombre es Elmer y mi segundo nombre es Pachacútec. 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 Y papá me puso ese nombre. Justamente mi papá, cuando viajaba a Europa, desde muy joven, a mi edad, con carcas, le gustaba ese nombre, no era como su, a lo que mi papá me cuenta, era como su nombre de artista. Bueno, ¿qué piensa mi mamá? Hola, le voy a vender. Y yo llegué a mi casa sobre las 3, 3, casi 4 de la mañana. Llegué, me dormí y me desperté a las 7, me bañé directamente a grabar. Directamente. Porque todos hicieron lo mismo, claro. Todos. Claro, porque te haces como a una o dos horas de Cochabamba. Una hora, una hora más o menos. Una hora y media, por ahí. Durísimo. Ahora, una pregunta que iba a hacer, esto por curiosidad, ¿qué dice tu mamá? Uy, uy, uy. De hecho, mi mamá es fantica del Cochabamba. No, muchas gracias. No, 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 no. Sé que me va a ver, tampoco sabe que voy a estar aquí, pero sé que le va a salir. Pero sé que le va a salir el Pachaca, sí. Otro dato curioso, rápido, así, para no crear confusiones, me llamo Elmer. Sí, sí, sí. Bueno, Elmer Herbosa es mi nombre prácticamente, ¿no? Pero, bueno, todos tenemos un primer y segundo nombre. Mi primer nombre es Elmer y mi segundo nombre es Pachacútec. 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 Y papá me puso ese nombre. Justamente mi papá, cuando viajaba a Europa, de muy joven, a mi edad, con carcas, le gustaba ese nombre. No era como su, a lo que mi papá me cuenta, era como su nombre de artista. Ya. No, Pachacútec. Y no sé por qué me puso el Pachacútec. En un principio hecho de niño por el colegio, él es mi compañero de años, en el colegio me molestaban, ¿no? En el colegio me hacían bullying, pero luego ya de grande he comprendido que es un nombre único. Totalmente, claro. Me gusta mucho ese nombre. Por eso, algunas veces, ¿no? Hay esa controversia de mi nombre Pacha, ¿sí? Pero así. Y, bueno, ¿qué piensa mi mamá? Hola, le voy a vender. Porque, bueno, en mi familia materna son bastante más estrictos, diría yo. Porque mi familia paterna es mucho más abierta. Bueno, todos son músicos. Claro. Pero mi familia materna, desde mi mamá, tíos, abuelas, todos son de estudio. Todos han estudiado, ¿no? Ha sido un golpe fuerte para mi mamá cuando yo he decidido dejar mis estudios prácticamente por la música, ¿no? Al día de hoy, bueno, mi mamá está también orgullosa, bastante orgullosa de mí. Porque ya, bueno, después de ver el videoclip, muchas cosas que voy a escuchar prácticamente son cosas que nadie se esperaba. Es un logro muy grande, ¿no? Para un músico. Pero no principalmente, yo creo que no solamente de mí, tal vez de varios del grupo, sí han tenido esos problemas, ¿no? De eso de vivir de la música, ¿no? Por ejemplo, mi familia materna es muy, muy, muy radical. Y también por ese vida y conocer las cosas también, ¿no? O sea, hablo vivido de cerca. El papá, o sea, si ya hiciste las coplas con tu papá y tú estás feliz y orgulloso. Sí, sí está feliz, ¿no? Obviamente me dice que intente estudiar, pero bueno, yo personalmente estoy viendo, ¿no? Si veo a este grupo con mucho futuro, ¿no? Y siempre, yo creo que caberá alguna vez que tenga que decidir algo, ¿no? Y pues con el pasar de tiempo me he dado cuenta que bloqueamos la música, ¿no? ¿Qué tal la familia? ¿Te apoya por completo? Sí, sí. No, a mí, yo no. En mi caso ha sido algo diferente porque yo, al menos yo no vengo de familia de músicos, nada. Cero. Soy el primero, por así decirlo. Pero fuera de eso, he tenido muchas charlas con mi familia, con mi mamá, con mi abuelita. Y me han entendido. Y pues tengo la suerte de decir que tengo todo su apoyo. Qué hermoso. Y toda la disposición. Para más contenido, síguenos en Facebook y YouTube como Cude Show. Instagram, Cude Barra Baja Show. Y en nuestro TikTok, Cude Show Oficial.